Hoy mismo acompañada del vocero de la Policía Nacional, Marco Antonio López, y es que la Policía Nacional en el marco del pago del décimo cuarto mes está implementando acciones de seguridad en el casco histórico y también zona comercial de Comayagua. Es correcto, licenciada, gracias a todos los amigos televidentes. Bueno, la Policía Nacional en la zona central del país, ya tenemos nuestro plan de seguridad de las operaciones policiales a establecer más que todo en los 15 municipios. Cabe mencionar que no reportamos ningún hecho de robo a personas ni a negocios y esto es sumamente importante, decirle a la población que extrememos las medidas de seguridad al momento de ir a sacar nuestro dinero. No tratemos de andar contando el mismo a vista y paciencia de individuos porque hay ciudadanos antisociales que pueden cometer un hecho y es por eso más de 800 funcionarios policiales acá en Comayagua estamos listos, preparados para brindarle la seguridad a toda esta población que recibirá su décimo cuarto mes de salario. Es por eso pues las operaciones policiales son masivas y repito, no tenemos ningún hecho violento ni un hecho de robo en la zona central del país. Sin embargo, también estas acciones de seguridad se estarán implementando en la zona norte del departamento. Así es, tenemos presencia policial masiva en operaciones policiales de patrullas a pie, en moto, en vehículo también retenes fijos, móviles, saturaciones, desplazamientos en los 15 municipios y esto es para erradicar y contrarrestar acciones ilícitas por parte de individuos antisociales que quieran cometer robos en perjuicio de empresas, en perjuicio de ciudadanos o de negocios o vehículos repartidores. Por eso mantenemos diversidad de operaciones policiales, así mismo también varios policías encubiertos de civil en los lugares aquellos masivos observando más que todo la conducta y para contrarrestar o capturar a cualquier individuo delincuente que quiera apoderarse o cometer algún robo en perjuicio de nuestro querido pueblo. Bien, muchísimas gracias al vocero de la Policía Nacional, Marco Antonio López, con estas acciones de seguridad que se están llevando a cabo en la zona central en el marco del pago del salario del décimo cuarto mes. Con este informe, compañeros, continuamos con ustedes.